En Armenia una acción de tutela interpuesta por un adulto mayor, le puso freno al ruido de un bar que no cumplía con el uso comercial, expendía licor y además no dejaba dormir a los vecinos. Bueno efectivamente conocí el día de ayer una tutela, un fallo judicial y en este momento un desacato que ordena el cierre de un establecimiento de comercio. Ayer mismo dimos las órdenes pertinentes y le pedimos disculpa a la señora que inclusive muy amablemente se sentó conmigo y dialogamos durante media hora. Ya comenzamos los procesos pertinentes para hacer el cierre definitivo de este establecimiento de comercio que incumple el tema de contaminación auditiva, el uso de suelo que es un uso de suelo residencial no comercial y la venta de licor que altera el sector. Vamos a cumplir el fallo judicial y vamos a cumplir digamos la norma a nivel municipal. Sanciones y cierres de establecimiento son las medidas que se han tomado desde la Secretaría de Gobierno ante las múltiples quejas de los vecinos en Armenia en diferentes sectores de la ciudad. Y se informa que se van a establecer horarios de cierre nocturnos estrictos y los que incumplan se verán inmersos en procesos administrativos. En el cumplimiento del decreto que establece unos horarios dentro de la ciudad, también en el tema de contaminación auditiva, lo primero que nosotros verificamos es el uso de suelo, si es residencial o comercial. En los casos que usted hace relación estamos haciendo un trabajo articulado con planeación y con salud y con la Policía Nacional por supuesto. Estamos haciendo las visitas y verificando la documentación y haciendo el proceso administrativo pertinente. ¿Qué debe hacer entonces usted frente a las molestias de los vecinos ruidosos? Quien hace el acompañamiento, el seguimiento es planeación, quien da el uso de suelo, gobierno con salud verifican el tema de contaminación auditiva y posteriormente en estos casos donde hay una orden judicial pues nosotros entramos a interceder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!